bueno esta vez les traigo un vídeo para que aprendan cómo polinizar una orquídea y son los siguientes pasos que vamos a hacer lo primero vamos a a quitarle esto que tiene aquí con unas pinzas de quitar cejas a ver lo voy a aclarar para que se mire un poquito más ahí se mira perfecto vamos a quitar esto ven esas dos bolitas que tiene ahí va a soltar tantita la planta y estas bolitas amarillas que ven aquí esas son son lo que tenemos que introducir en esta parte que ya les muestro ahora con mucho cuidado vamos a agarrar la planta y vamos a meterla las bolitas los huevecillos en esta parte se pega porque esto está un poquito pegajoso trae algo contiene algo que se pega muy a ver ahí está ya lo soltó ahora con un palo un pequeño palito vamos a tratar de meterlo hacia adentro y y y y parece que me equivoqué era del otro lado era de la parte de ahí ahí se mira perfecto ahí está ahora solo vamos a empujarlo un poquito más que quede lo más adentro que pueda ahí está lista ya está mirenla ya está lista para para hacer hacer semillas entonces el siguiente paso, la siguiente cosa que va a hacer es que se va a poner gruesa esta ya está lista esta ya me había floreado hace mucho tiempo entonces la siguiente cosa que va a pasar es que esto va a engresar y la punta esta a ver no se mira esta punta va a quedar más gruesa solo las hojas se van a secar y en caso de que no hubiese no hubiera no se hubiera agarrado el no se hubiera la polinización perdón queda así y la hoja se caería mire esto es cuando no agarró los huevecillos no entraron en la parte de aquí yo esta se la puse no recuerdo si se la puse o no pero al parecer no porque esto esto quedó amarillo y cuando cuando si lo agarra cuando agarra para hacerse semillas se agarra se hace esta cápsula esta pequeña cápsula la de aquí todo esto en gruesa entonces esta ya está lista en unos lleva ahorita lleva 15 días estas y para este voy a esperar otros 15 días y estará lista y bueno este es mi video y esta es mi mi orquídea y compartan y ponganle like nos vemos en nuestro próximo video les voy a seguir mostrando como después como sembrarlas y como irlas cuidando poco a poco